¡Suscríbete al canal! 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 y la rumba no tiene fin eso que te solterá, eso que no te capí y te quedo con una vela, tiene que ser más conmigo eso que te solterá, eso que no te capí y te quedo con una vela, tiene que ser más conmigo si te quedo con un gozarroso, y un culito pegamoso con sabor y mucho sufrir, tiene que ser más conmigo y se vuelve a las uñas, y vayas tú con tu vida y la rumba no tiene fin, tiene que ser más conmigo eso que te solterá, eso que no te capí y te quedo con la vela, tiene que ser más conmigo eso que te solterá, eso que no te capí y te quedo con la vela, tiene que ser más conmigo eso que te solterá, tiene que ser más conmigo eso que te solterá, tiene que ser más conmigo y el bolero es un Luis Miguel el Vázquez es un rey que el Teoda y Blanche la Torre y fe si tu vayas tú conmigo esa que es la que va a sellar el Menequil se vuelve a llenar la timpática se va a un reviste eso que te solterá eso que no te capí y te quedo con la vela, tiene que ser más conmigo eso que te solterá, eso que no te capí y te quedo con la vela, tiene que ser más conmigo y te quedo con la vela, tiene que ser más conmigo y te quedo conmigo y te quedo conmigo y te quedo conmigo